a todos los colegas que se están conectando en este momento, a los colegas que también de alguna forma nos siguen a través de las redes sociales, invitarlos, a todos también hacerles recordar, colegas, que el día 15 de este mes estamos empezando un pequeño taller gratuito para lo que son, en todo lo que se está implementando en el tema de TIC, haciendo un balance de cómo se ha ido, cómo ha evolucionado algunas actividades pedagógicas que tienen que ver mucho con el tema de tecnología, vamos a presentar algunas estadísticas y también la nueva actualización en páginas web, aplicaciones, las aplicaciones móviles para el tema educativo y aulas virtual, una nueva, una actualización 2021 que muchos de ustedes van a poder, en algunos casos vamos a hacer un sorteo también ahí, van a poder tener gratuita, de manera gratuita, este programa y algunos materiales también que ustedes van a poder acceder para ese día, en ese taller que es totalmente gratuito y que vamos a pasarles el link para que puedan inscribirse, puedan participar, van a poder tener algunos como colegios, la posibilidad de acceder a este programa de soporte para el 2021, las novedades acerca de la web y del aplicativo móvil que está totalmente renovado, le vamos a alcanzar el APK para que puedan trabajar de manera directa también. Bien, colegas, profesores que nos vienen acompañando también a través de las redes sociales en algunos casos y darles la bienvenida, hoy día vamos a trabajar Excel Learning. ¿Cómo están colegas que están aquí con nosotros a través de Zoom? Vamos a trabajar Excel Learning. Excel Learning como un paquete, como un espacio, nos permite tener enlazada, nos permite navegar sobre una secuencia de actividades que nosotros podamos realizar. Por ejemplo, les hago más o menos una analogía o así, ¿no? Voy a explicarles de manera bastante... Ahí le estamos enviando también el manual, le estamos enviando el manual, lo hemos hecho de manera bastante didáctica para que pueda entenderse. Luego lo van a descargar y lo van a instalar con nosotros, pero quiero que primero que entiendan, que podamos entender qué es el Excel Learning, para que más o menos tengan una idea global y de lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, profesor, el Excel Learning me permite tener mis actividades encapsuladas únicamente en mi computadora o también en Internet en la nube, en los dos. Bueno, a través del aula virtual lo van a poder hacer en los dos espacios. Profesor, me preguntaban, ¿el Excel Learning me permite guardar bastante información y seguir actualizándolo permanentemente? Claro que sí. Es como entonces, como un blog, como una página web, es algo más pequeño, pero más manejable, por decirle. Si yo quiero tener una página web, de acuerdo con bastante información o quiero tener un blog, necesito, bueno, voy a necesitar de un servidor, pero en este caso, Excel Learning es eso, pero en una versión micro. Y no necesariamente tienes que tener un hosting, pero sí un espacio para poder almacenarlo de repente a través del Google Drive, a través de unos artificios o a través de nuestra plataforma que también lo pueden tener. Profesor, ¿y sobre qué temas puedo trabajar? Por ejemplo, ¿cuál es el producto de ello? El producto de este software es o módulos o algunos proyectos. Es decir, ¿puedo trabajar de manera modular, profesor? ¿En qué nivel puedo trabajar con el nivel inicial, con el nivel primaria, con el nivel secundaria, con set, con instituto? ¿Por qué? Porque este software o esta plataforma... Buenas noches, ¿cómo están? Esta plataforma trabaja con o conversa, por decirlo así, dialoga con casi todas las plataformas estándar. Y les llamamos una plataforma estándar, por ejemplo, Moodle, Chamilo, Dokios, Classroom, ¿no? Y bueno, también nuestra plataforma CITAP, que también tiene este tema de diálogo con Excel Learning. Bueno, entonces, vamos a ver aquí algunas actividades que podemos hacer, por ejemplo, pueden resumir cosas, pueden crear un árbol de navegación básico, permiten escribir texto, copiar, permite incluir imágenes, permite incluir sonidos, videos, animaciones, videos, trabajados, que pueden realizarlo con Eucaply, por ejemplo. Puede incluir actividades muy sencillas. Es súper sencillo. Ese es el nombre, como no lo conocemos o lo escuchamos, Learning, de aprendiendo o aprendizaje, ir aprendiendo, ¿no? Y a través de este software nos va a permitir crear nuestro proyecto. Así que vamos a empezar teniendo en mente nuestro primer proyecto o nuestro primer módulo. Profesor, puedo hacer un tema de TED, puedo tener, por ejemplo, ahí van a decir ustedes, ¿no? Yo le doy un ejemplo y ahí en el chat del Zoom me escriben cómo pueden hacer sus proyectos. Por ejemplo, ¿puedo hacer un Excel Learning con todos los proyectos de ciencias y tenerlos ahí como para cuando el alumno quiera realizar un proyecto en ciencias, pueda brindarle? Sí. ¿Puedo hacer un proyecto de escritores o de un escritor con todas sus obras o de escritores que pertenezcan a una corriente literaria? Claro que sí. ¿Puedo hacer un proyecto para tener aquello que me interesa de aprendo en casa de repente con videos y poder navegar en mi propio, como si fuese mi propio servidor? Claro que sí. A ver, ahora ustedes, ¿cómo podríamos utilizar el Excel Learning? Ya les di una idea, ¿no? Es como una página web pequeña. No es una web, pero es un espacio que me permite navegar sus diferentes contenidos o sobre un contenido que puede desglosarse en subcontenidos. A ver, ¿sobre qué podríamos hacer? A ver, ¿cómo es? Sí, es como una plataforma, Fanny. Sí, así es. Fanny Corazón. Bueno, a ver, díganme, ¿sobre qué más? A ver, Fanny, ¿qué podríamos hacer? A ver, por acá está Dilbert. A ver, Rocío. Sobre Wix, ¿sí? Blodgers. Sí, pero más o menos, ¿qué temas, Blanca, para que más o menos tengamos una idea de manera global los profesores, ¿no? Pueden hacer sobre botánica, sobre las plantas, sobre un tema de matemáticas, raíces, sobre alguna cultura también, ¿no? Sobre robótica también. Muy bien, Edgar, sobre un tema de robótica específicamente. Sobre redes sociales también podemos hacer, ¿no? Siglo del, ok, siglo del carbono también. Creación de empresas, como dice Edicarine, ¿no? EPT, como se estructura una empresa y con ese proyecto puedes hacer toda una unidad, ¿no? El siglo, claro. Tema de innovación, de emprendimientos. Una experiencia, claro, o experiencias de aprendizaje. También pueden hacer toda una una colección de las actividades que han venido trabajando en este en este tema de pandemia, ¿no? Algunos proyectos de innovación, como lo dice Javier. Muy bien, una plataforma, es una plataforma bastante didáctica, si es cierto, Fanny. Manuales, manualidades en reciclaje, que, por ejemplo, métricas en negocios, como nos dice Luis, interculturalidad, como nos dice Rolando. Ok, nos permite crear diferentes proyectos, ¿ven? Tenemos bastantes ideas, me dan también a mí bastantes ideas ustedes acerca de qué es lo que podemos hacer. Muy bien. Entonces, vamos a animales en peligro de extinción. Muy bien, Juan. Claro que sí. Muy bien. Reciclamoda. Ah, mira, carambas. Muy bien. Lever, reciclamoda, ¿no? Sí, hemos escuchado bastante sobre ese tema. ¿Qué tal, Lever? ¿Qué tal? Saludos. A ver, yo lo voy leyendo, no, no se preocupen, porque necesitamos colocarle a nuestro proyecto del día de hoy que vamos a trabajar, necesitamos colocarle un tema a nuestro módulo, a nuestro proyecto. Lo primero que van a hacer es ingresar en Google. Sí, lo primero que vamos a hacer es ingresar en Google. Yo voy a ingresar también en Google. Le voy a dar la dirección. Le voy a dar la dirección para que ustedes puedan, este, podamos, buenas noches, maestro. ¿Cómo están? Ahí está, Susana, nos está dando el, 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 el link para poder descargar. También lo voy a alcanzar por acá. Gracias, Susana. Le voy a alcanzar el link para que puedan ustedes descargarlo de manera directa también en el Excel Learning. Igual, le voy a compartir en la pantalla. Hagan lo siguiente, observen, entran en Google, sí, entren en Google, vamos, entramos en Google y vamos a entrar a Excel Learning. Ahí está, Excel Learning. Ahí está. Igual, Excel Learning.net. Y lo voy a alcanzar ahí. O pueden ir en, aquí, descargas de Excel Learning, descargas de manera directa, ¿no? En cualquiera igual, va a funcionarles. Yo le voy a alcanzar a este y les alcanzo por el chat, ¿sí? Por el chat, les estoy alcanzando a todos. A ver, Fanny nos dice, ¿podemos realizar una página web con el uso del blogger o Wix? Que dan accesos dinámicos y poderosos incluir su Gatser, accesos diferentes a los aplicativos. Sí, Fanny, lo que pasa es que el Wix y el blogger, buenas noches, buenas noches. Son bastante dinámicos, es cierto, pero siempre te va a salir con una extensión de Wix, te pierdes, ¿no? Ese es un poco la, el tema promocional, que si también lo tienes de manera gratuita, te van a salir, este, publicidad encima. ¿No? Ahí, la versión en la que le estoy dando es 2.5, ¿sí? Es igual. Y lo van a descargar en la Microsoft, para Microsoft Windows. A ver, no sé si les estoy compartiendo acá. Ah, ok, a ver si les comparto nuevo. Les estoy dan brindando aquí. Eh, lo van a descargar, lo van a descargar para Windows, ¿no? ¿no? ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, Microsoft Windows, lo voy a marcar acá, aquí lo voy a marcar, ups, vamos por aquí, otro colorcito. Ahí está, Microsoft Windows. ¿Cómo están? Buenas noches. Windows, para Microsoft Windows, ¿sí? Eh, Javier, para Microsoft Windows. Vamos a, a trabajar con, con esa versión, ¿de acuerdo? No, no, Linux, no, y Karine, claro, a ver, versión instalable, denle la versión instalable, en la versión instalable, Windows, la primera. Ah, ahí estoy mandándole el link, ¿sí? En la versión instalable, vamos a instalarlo, para tenerlo en la computadora, ¿no? Hay que dejarlo en el portal. Lo que pasa es que, en la versión instalable, porque vamos a, sí, está que descarga. En la versión instalable, para que nosotros podamos, eh, colocarle algunos diseños nuevos, para nuestro Excel Arden, ¿no? O podemos, no diseños nuevos, sino del banco de diseños, podamos instalarlo, si no, si los dejamos en portable, vamos a tener, podemos tener algunas complicaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver si está bien, mi micrófono, si se escucha bien. Ok. Ahí está, para que puedan descargarlo. A ver, no se preocupen, que eso va a demorar unos minutos, para poder este, para que se pueda instalar, ese, ese procedimiento, igual, se tiene que, que realizar, para que ustedes puedan, este, instalarlo. Ok. Vamos a tener que instalar el programa Excel Arden. Excel Arden, que es la versión, aquí, en versión instalable, ¿sí? Lo instalan, bueno, en ese tema de instalación, ya no creo que haya dificultades, lo pueden ubicar en Google, eso es fácil de ubicarlo en Google, colegas, en caso de que, bueno, por eso yo quiero ubicarlo en Google. De repente, nosotros no lo, no lo ubicamos muy bien, pero, Excel Arden es uno de los, uno de los, tipo plataforma, uno de los, software, una, que, que, de repente, es muy utilizado, ¿no? Es bastante, es más, es uno de los más fuertes, en cuanto a, es muy sencillo, en su instalación, en su uso, y es fuerte porque nos soporta bastante contenido, es un gestor de contenido muy importante, incluso lo tenemos, o lo promociona, o lo sugiere el Ministerio de Educación, en la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? lo, lo sugiere, creo que también lo he visto, en la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? No recuerdo si, si está Fanny. No, este programa puede trabajar con internet o sin internet, no hay problema, pero, sí, por ahí nos dice, el programa siempre se trabaja, el Minedu, nos facilitó esta en Perú Educa. Ah, mira, sí, Susana, está bien, pero, a ver, Susana, tus trabajos, tus proyectos, ¿has podido subirlo a la nube? Susana, ¿tienes algún producto en la nube? Me dice que ha llevado el curso ya con Minedu. A ver, ¿tendrás el link subido a la nube, Susana? ¿Algún material que lo tengas ya en la nube? Que lo puedas compartir con nosotros. Antonio. Sí, sí, por ahí Susana va a buscar un materialcito para poder compartirlo con nosotros. Nosotros lo vamos a poder subir aquí en la plataforma. Aquí yo he estado subiendo algunos materiales. Aquí, por ejemplo, yo subo uno de Aprendo en Casa, subido un material. Sí, así se va, así lo van a, van a poderlo ver. He estado haciendo una prueba y, eh, les permite generar un material bastante interesante. Eh, eso lo pueden subir desde acá, en la plataforma, en repositorio. Y luego me lo van a tener que compartir su material, como, como venimos trabajando siempre. y también lo pueden compartir entre ustedes. Hoy día van a aprender y a compartirlo a través de WhatsApp, ¿sí? Entre colegas, ¿de acuerdo? Se van a su WhatsApp y se van a compartir, dado a que, bueno, en este trabajo de diplomado que estamos realizando, ya nos conocemos, y puedan ustedes compartir materiales, ¿no? Compartir materiales, ¿eh, Antonio? Ok, a ver. Ok. A ver, ¿listo? Bien. Voy a, voy a compartirles el link, voy a compartirles el link, este, para que ustedes, eh, le den check, y más o menos tengan una idea de cómo es que va a poder quedar su material. Ok. Le voy a compartir, eh, le voy a compartir, es una, una demo, no tiene información, así que, eh, se lo voy a compartir a todos por acá por el chat. Sí, ahí está, les comparto por el chat, y ustedes van a tener que, eh, si no es en esta clase, la próxima, subirlo a la plataforma. La sorpresa que me he dado es de que ustedes están ya, eh, sus materiales se están subiéndolos casi todos al, a la plataforma, y cada vez lo hacen más rápido. Por ahí algunos colegas ya han avanzado y lo han podido subir a la nube. Creo que, eh, por ahí hay un coleguita que, que lo ha subido ya a la nube, ¿no? Por acá me lo compartió. Ah, Susana nos ha compartido por acá. Vamos a ver el, el trabajo de Susana. Por aquí, Mariategui, HTTP. Ya, mira, eh, lo que pasa es que te va a salir así porque ustedes lo subieron, de manera local, por lo que veo, ¿no? Sí, de manera local lo subieron, sí, así es. No, no abre. Eh, lo que sí va, eh, ¿por qué? Nosotros sí vamos a tener la oportunidad de subirlo aquí y tenerlo obviamente, como tenemos todos nuestros materiales, en nuestro repositorio del aula virtual. igual. Sí, igual, igual, Javier, así como hemos venido trabajando con Ardora, con sus trabajos de D-Link que me han compartido, el mismo procedimiento. Así, Javier. Ay, por acá nos ha, nos ha compartido de nuevo. Sí, no, no abre, no abre, profesora Susana. Sí, lo puede subir. Si lo tiene, sí, lo puede subir. Ok, vamos entonces. Ya, y terminaron de instalar. Una vez que ustedes instalan, sí, en la plataforma, vamos a ver, vamos a conocer un poquito la interfaz de Excel y Arne. Es súper sencillo, observen, sí, igual hemos enviado, le hemos enviado a ustedes el manual, ¿de acuerdo? Le hemos enviado el manual. Ah, ¿cómo me instalo? De acuerdo, voy a, voy a hacerlo, la instalación de nuevo yo, ¿de acuerdo? Voy a hacerle la instalación. Vamos a compartir pantalla por acá. Acá, listo. ok, ok, eh, aquí, lo que hacemos es lo siguiente, a ver, vamos a, a compartir pantalla, no sé si está compartiendo, y instalamos la versión instalable, bueno, valga la redundancia, le damos clic, y empieza a descargarse en la parte inferior, ¿de acuerdo? En la parte inferior empieza a descargarse, le damos conservar, le damos conservar, le damos conservar, y luego descargar rapidísimo, ¿sí? ok. Ah, aquí, eh, aquí, versión instalable, Windows, sí, ahí le damos, eh, sí, Raquel, Pérez, ok, listo, entonces, ya, una vez que yo tengo, eh, el, me va a decir, eh, sí, y Excel me dice que ya está corriendo, por eso es que no, no lo voy a poder instalar, porque yo ya lo tengo instalado, y ustedes van a tener que instalarlo, ¿no? Ok, listo, bien, a ver, me van escribiendo, por favor, si han logrado, eh, instalarlo, me escriben sí, sí, por favor, me escriben sí, 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 ok, listo, aquellos que le sale sí, le va a salir, más o menos, algo así como, ah, voy a hacer un nuevo proyecto, nuevo proyecto, le va a salir así, a ver, vamos a ver, ¿le sale así? ah, bueno, si está descargando, no hay problema, sí, señor, es, ok, ya no me digan listo, porque dice que me, que quiero que me digan listo a mí, no, Janet, le damos el link para, a ver, le brindamos el link, le brindamos el link para poder descargar a la señorita, los que están ahí en línea, por favor, ok, gracias, ahí está profesoras, el link para que puedan, este, descargarlo, van a la parte, bueno, a la parte donde dice, Windows, para Windows, para Windows, y versión instalable, lo descargan, y lo instalan nada más, ¿sí? aquellos que tienen alguna dificultad, escribo, para instalar, que no, no pueden, o no, no saben cómo instalarlo, no hay problema, ahí está la señorita Stephanie, la señorita Raquel, que nos están apoyando, para que puedan orientarles, ¿de acuerdo? sí, denle que sí, sí, claro, sale, dale sí, clara, dale que sí, tienen que darle que sí, es el permitir, para que pueda hacer, ok, bien, ya pensaron entonces, en el nombre, deslíjalo para el Grom, ¿no? elíjale para el Grom, igual lo vamos a configurar luego, pero si tienen la posibilidad de elegirlo, elíjanlo para el Grom, sí, next, next, ok, ahora instálenlo, buenas noches, buenas noches, sí, instálenlo, instálenlo, sí, agregué, instalar, agregar, denle todos los permisos, y ya, y ya está, muy bien, Rolando, mándenle el link por favor, para la descarga, a los profesores que recién se están integrando, señorita, hay un, hoy día vamos a trabajar el Excel Learning, ¿sí? Utilicen el Grom, denle click para el Grom, ¿no? el Grom para el navegador, es un poco más, más factible, más viable, ¿no? No, 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 claro que no, ya, ¿dónde lo ubica Cecilia? da el click, a ver, le voy a explicar, le voy a, le voy a mostrar por aquí, en, en un avanzado, aquí, no se preocupen, acá, listo, no sé si viene ahí, da click en navegador, lo ve, en Windows, en la banderita, y escribe Excel, y listo, le va a salir Excel y le da, ¿sí? Ok, no se preocupe, listo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces, a todos les debe estar saliendo una pantallita como esta, como esta, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, es lo siguiente, verificar, aquí, quiero explicarles, quiero explicarles, esta parte, esta sección de acá, ¿sí? Por favor, lo van observando, y luego ya les voy a ir explicando, para ir avanzando, ¿sí? Sí, ok, archivo, den click en archivo, y de estos menús, hay algunos que sí nos van a servir, y que son importantes que sepamos, por ejemplo, nuevo, y nuevo proyecto, cada vez que ustedes quieran hacer, crear un nuevo proyecto, ya saben, como es en Word, como funciona Word, nuevo, nueva hoja, como en PowerPoint, nuevo, nuevo PPT, así que no es nada complicado, nuevo, nuevo proyecto, y lo otro que también tienen que tener, es guardar como, para que no tengan conflicto, en el momento de exportar, esas dos acciones, hacemos como primer paso, guarden su proyecto, le van a dar click en guardar como, y van a elegir, van a elegir, el nombre de su proyecto, y el fichero, donde lo van a querer guardar, ¿sí? Observen, le va a salir así, una página, ahí, ustedes, ven, en donde quieren guardarlo, por ejemplo, yo lo guardo en descargas, y le colocan un nombre, a su proyecto, si está compartiéndose, o no se está viendo, ah ya, listo, ok, no se preocupe, entonces, le van a dar click, y en compartir, y busquen el archivo, donde yo lo voy a, por ejemplo, en mis descargas, y aquí coloquen, el nombre de su proyecto, ¿no? Así como bien, he estado hablando, los animales en extinción, junto, por favor, no le pongan espacio, ¿sí? Junto, el archivo, el nombre, del proyecto, del programa, que quieren crear. ¿Sí? Sí, sí, voy a repetirle, ok, vamos haciendo, aquellos que ya han avanzado ahí, lo van haciendo, y si no, igual, yo lo repito acá, ¿de acuerdo? Vamos a dar click aquí, archivo, y, guardar como, le decía, si yo ya hice uno, nuevo proyecto, y el otro es guardar como, le dan guardar como, lo primero que queremos, quiero que hagan es guardar como, para que no tengan complicaciones, en el momento de exportar, guardar como, y le sale una pantallita, creense su carpeta, su carpeta, en donde lo quieren guardar ustedes, si, si tienen una carpetita, no hay problema, y, en donde ustedes lo van a crear, y le dan un nombre, a su proyecto, no, no, ya, guardar como, guardar como, nuevo proyecto, ya no, porque ya está nuevo proyecto, a menos que ustedes hayan hecho uno, crean, quieran crear uno, uno nuevo, ¿no? Les comentaba que en esta parte de archivos, en esta parte de archivos, ustedes tienen que tener en cuenta, dos cosas, dos botones muy importantes, que siempre van a manejar, que es nuevo, proyecto, y el otro, guardar como, son dos cositas que, necesariamente tienen que, que tener en cuenta, ¿sí? Buenas noches, Maximiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, a ver señorita, si le brindamos a, el link, para que puedan descargar el, descarguenlo por favor, descarguen el, 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 el software, que estamos trabajando aquí, el Excel Learning, van a, ingresen ahí, y luego descargan aquí, en versión instalable, ¿sí? listo, 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 ok, una vez que han guardado, yo también lo voy a hacer, guardar como, guardar como, yo lo voy a guardar acá, como, este, me habían dicho, crear empresa, ¿no? o bueno, por ahí vamos a colocar los escritores, o aprendo en casa, aprendo en casa, listo, aprendo en casa, y le doy guardar, listo, y ya se guardó, y doy aceptar, se ha guardado, aprendo en casa, que es mi, mi, mi paquete, que voy a realizar ahora, ¿sí? ahí está, ok, buenas noches, ¿cómo está Ruth? ¿qué tal? estamos trabajando, a los que recién se están conectando, hoy día estamos trabajando Excel Learning, para el Excel Learning, necesitan instalar un software, en el cual, la señorita Stephanie, les está enviando, ¿sí? descargarlo, ¿sí? lo puedan descargarlo, ahí está, para que lo puedan descargar, en, de Google, nada más, y, la, la descarga tiene que realizarse, desde esta sección, para Microsoft Windows, y en versión instalable, ¿sí? listo, ¿en qué carpeta lo pueden guardar? ustedes pueden hacer lo siguiente, creen primero su carpeta, en su explorador, tengan una carpeta en escritorio, creen, vayan a escritorio, creense una carpeta, y lo guardan ahí, ¿sí? lo pueden guardar ahí, Fanny, si lo abres, dale doble clic, en, en el icono, y lo abres, la apertura, no importa, no hay problema, ¿cómo lo pueden identificar? ok, en la carpeta que ustedes han guardado, han creado, ¿no? lo han guardado en alguna carpeta, y ahí se va a aparecer, el, el, el archivo, yo les sugiero que para poder empezar, puedan hacerlo de repente en el escritorio, pero también pueden crear una carpeta para el programa, Excel y Armin, ¿no? y ahí puedan guardar todos sus archivos, ¿a qué te refieres? sí, ¿cómo, qué tal Ruth? tiene que entrar en este, en este link, sí, de repente, en ese link, tiene que ingresar aquellos que, que están, Susana, es probable que de repente algún archivo no haya sido exportado bien, cuando no es exportado de la, de la correcta manera, es, este, Excel y Armin tiene varias formas de exportar, pero ahora vamos a ver de repente una de las más fáciles, más sencillas para que puedas hacerlo, ¿sí? no se preocupen, vamos poniéndonos al corriente, ¿sí? ok, ya tenemos guardado, ahora sí, quiero que ustedes importen estilos, ¿sí? ahora vamos a colocarle un estilo a nuestro trabajo, vayan estilos, y, por ejemplo, yo le coloco un estilo de base, puedo ser, voy a, voy a hacerlo más pequeño por aquí, para que puedan verlo ustedes, a ver, por aquí, un poquito más, más grande, en, en estilos, al gestor, a estilos, váyanse a uno de ellos, pueden ir seleccionando para que vayan viendo cómo va a quedar el modelo, que ustedes quieran, por ejemplo, yo lo coloco de kits, va a cambiar, ¿no? por ejemplo, el estilo, cada vez que hago un check, cambia de estilo, los estilos, quiere decir que son los colores, o los modelos, que está tomando, o que va a tomar mi proyecto, ¿sí? a ver, ¿qué estilo, qué estilo utilizado? sí, en Windows root, para Windows, y, descargalo ahí, instalable, instalable, ¿sí? muy bien, es la presentación, ¿no? es la presentación, muy bien, es la presentación, ok, entonces, todos elijan primero un estilo, del que ya tienen ahí, y luego vamos a tratar de importar del banco de estilos, algunos nuevos, ¿sí? ahora vamos a tratar de importar, algunos nuevos estilos, ok, entonces vamos a irnos acá, al gestor, al primero, que es gestor de estilos, observen, gestor, banco de estilos, banco de estilos, vamos a ver si le sale, y elegimos, uno de los estilos, si me gusta este estilo, le doy importar estilo, ¿sí? si me gusta este estilo, si me gusta este estilo, le doy importar estilo, ¿eso dónde lo ubico profesor? ok, a ver, le explico rapidísimo, ¿sí? voy a repetir, me voy a ir acá en estilos, gestor de estilos, en gestor de estilos, me va a salir una pantallita casi, ¿sí? voy a, voy a cerrar aquí, voy a cambiar, voy a cambiar, estilos, gestor de estilos, y me sale una pantallita acá como esta, y aquí me voy, a la parte donde dice, banco de estilos, estilo quiere decir, presentación, modelo, color, diseño, buenas noches Marco, ¿qué tal? cómo está, y aquí, yo le voy a ubicar, en banco de estilos, voy a darle clic en banco de estilos, y voy a tener bastantes estilos, sí, bueno, algunos estilos que yo, de repente, me guste, y le doy importar, una vez que me gusta, le doy, le doy importar, ok, dan acá en estilos, ¿le sale gestor de estilos? ok, vamos a ver, a ver, vamos a ver, de repente, la, ok, voy a ver, compárteme, compárteme su pantalla, a ver, alguien que me comparte su pantalla, por favor, gracias, uno ya, suficiente, listo, a ver, vamos a ver, su compartir en pantalla, ahí donde dice estilos, dele estilos, arriba hay una pestañita, no, no, en la pestañita, ahí, clic, ya, ya, ya eligió su estilo, ¿no? ya, ya sé lo que les ha pasado, luego vamos a habilitarlo, el modo estilos, ¿sí? vamos a habilitar, ok, no le sale el gestor de estilos, está bien, listo, listo, ok, voy a, no me percaté, pero parece que, tengo que habilitarle, tienen que habilitarle ustedes, en configuración, pero todavía no vamos a irnos a configuración, vamos a hacerles lo siguiente, ya que están ahí, han elegido el estilo que ustedes han tenido, les ha salido ello, van a ir a, ahora, en utilidades, utilidades, y vista previa, visualización previa, utilidades, y visualización previa, ¿sí? utilidades, y visualización previa, este tema de gestor de estilos, lo vamos a ver, en un ratito, cuando vamos a poder, vamos a ir a configuraciones, ¿sí? claro, sí, solo que, parece que, a ver, muéstrame, a ver, alguien más, me dice que le genera el Google, a ver, vamos a verlo, visualizarlo por ahí, que me están mostrando su pantalla, vayan a utilidades y visualizar, ¿sí? ajá, muy bien, le genera como si fuese un Google, ¿no? está en localhost, así, efectivamente, estamos bien, es, no es un, bueno, es como si fuese un Google, ¿no? pero es un general, en localhost, se está instalando, se está viendo, ¿no? muy bien, ok, hasta ahí estamos bien, ¿listo? hasta ahí estamos bien, bien, si alguien por ahí se retrasó, lo que hemos hecho es, entrar en Excel Learning, instalarlo, instalarlo, en Mike, descargar en Microsoft, versión instalable, una vez que hemos instalado, hemos ido, aquí, a ver, archivos, hemos guardado como, y luego hemos ido a estilos, han elegido su estilo, y, a utilidades, versión, aquí, este, perdón, visualización previa, hasta ahí estamos, ¿de acuerdo? perdón, perdón, que le, que le, que le, tenga que, este, yo ya lo descargué, pero no lo ubico, en donde se ha, se ha ido, la descarga, ya, ok, profesor Serlina, sí, díganos, para que a los colegas, les salga el gestor, en la mano derecha, en la parte superior, deben hacer un check, en modo avanzado, y ahí le va a salir el gestor, de estilos, sí, en la parte, aquí, hay un modo avanzado, para darle un check, sí, voy a darlo después, pero bueno, ya, profesor, para ver el tema del modo avanzado, gracias profesora, ok, aquí, en la parte de gestor de archivos, en modo avanzado, eso va en la configuración, pero bueno, ya, ya lo que hemos visto acá, es el gestor de archivos, bien, ahora, hasta ahí, ya tenemos, en el tema de gestor de archivos, es para que ustedes importen, algunos, este, modelos, sí, algunos diseños, que viene del banco de diseños, de, el gestor de archivos, de, de diseño, de estilos, entonces, ya que lo han, lo han, lo han activado acá, lo voy a, lo voy a hacer más pequeño, en mi pantalla, para que lo vean, modo avanzado, le colocan, modo avanzado, para que se active, el gestor de estilos, en la parte superior, y aquí, ya ustedes van a poder, van a, si le dan aquí, en gestor de estilos, le va a salir el banco de estilos, ¿no? ok, y en el banco de estilos, les va a cargar una, una serie de estilos, que ustedes van a poder elegir, y, si quiero alguno, o si no quiero ninguno, no hay problema, y le doy, importar estilo, a ver, importen algún estilo, por favor, a ver, mientras voy viendo algún, algún coleguita, que se quedó por ahí, eh, atrás, alguien que se quedó por ahí atrás, para poder apoyarle, nos puede compartir su pantalla, tenemos que, sí, tienen que elegir, un gestor de archivos, tienen que elegir, perdón, un gestor de estilos, tienen que elegir un estilo, sí, a ver, algún coleguita, que por ahí se quedó, algo rezagado, no hay problema, profesor, yo, a ver, si gusta, nos comparte su, su pantalla, no hay ningún inconveniente, profesor, ahí está, me está visualizando, la pantalla, ya, en este caso, por ejemplo, no me sale, no me sale, estilo, me sale, estas herramientas, pero no me salen, como usted le sale, y está visualizando, está visualizándose solamente, en Google, el modo avanzado, al costado derecho, profesor, en su derecha, hay un, dice modo avanzado, parle, check, lo ve, acá, lo noto, modo avanzado, dice, no, 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 a la derecha, a su derecha, profesor, más, más a su derecha, más, 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 ahí, modo avanzado, check, arribita, acepte, ajá, listo, ahora dole estilos, ahí está, gestor, banco, banco, listo, y ahí ya puede elegir, un estilo, para su proyecto, no, puede seleccionar a uno, ajá, ya profesor, listo, ya, creo que todos estamos, por ahí, este, avanzando, no, listo, ok, hasta ahí, tenemos nuestro propio estilo, a ver, este, Cecilia, a ver Cecilia, a ver Cecilia, denos, compártenos pantalla, mientras los profesores van eligiendo su estilo, van importando estilo, ah, no lo ubica su, vaya descargas, en descargas, ya, ahí está, ah, excelente, a ver, vamos, descárguelo de nuevo, profesora, a ver, descárguelo, ya, lo que vamos, señorita Raquel, puede crear un grupito, para que le enseñe a descargar, le pueda ayudar a descargar a la, a la profesora, en una pantalla, secundaria, de repente, para probar, profesor, puedo compartir, quiero que me ayude, por favor, cómo no, a ver, díganos, profesora, descarguelo de nuevo, profesores, aquel que de repente, por ahí, se, se bloqueó, no lo pudo descargar, descarguelo, inténtalo de nuevo, profesor, profesora, Cecilia, ok, norma, tienes que activar, ya, tienes que darle banco, banco de estilos, banco de estilos, no, banco, ajá, ahí está, y ahora, no, está cargando, está cargando, déjale que cargue ahí, y tiene que elegir su estilo, un estilo que usted quiera, ah, dele click encima, ya, cualquiera, sí, cualquiera dele, si usted quiere darle, por ejemplo, dele click, cuál es el más recomendable, no, son estilos que ustedes, son diseños, nada más colores, formatos, no, no es, ajá, entonces, acá se selecciona, sí, dele click, y, abajo, tiene que darle importar estilos, y ahí dice importar estilos, no, arriba, arriba, ajá, si usted quiere que ese estilo se instale, son como plantillas, así es Lili, son como plantillas que, sí, claro, cómo no Ruth, puede compartirlo, dele si, ajá, a ver Ruth, dele si mis, Ruth, qué pasó con Ruth, le damos este soporte a Ruth, profesora, señorita Raquel, sí, por favor, ya, se ve en pantalla, ahora sí, se ve, ahora sí, vamos a hacer, mientras yo le voy a dar ahorita soporte, ¿de acuerdo? bueno, voy a, voy a explicarles acá rapidísimo, avanzo uno, un poquito, les dejo la actividad, y les apoyo a aquellos que están un poco, que por ahí han tenido una complicación, ¿sí? listo, a ver, sí, tiene que cargar profesora, ajá, ahí se espere, por favor, está cargando, sino que va a depender mucho de la pantalla, ahora sí, agregar página, añadir página, añadan, nuevamente van inicio, añadan página, inicio, añadan página, inicio, añadan cinco, por favor, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cómo lo hago? lo voy a hacer de nuevo, ¿ok? por favor, presten atención, cada página, cada página es como un link, ¿de acuerdo? voy a borrarlo, borrarlo, sí, clic, borrarlo, sí, clic, borrarlo, sí, clic, borrarlo, sí, clic, borrarlo, sí, ok, esa es la página de inicio, yo doy clic en inicio, y añadir página, profesor, la pantalla se ve muy pequeña, puede ampliarlo, por favor, ahí se ve mejor, sí, sí se ve mejor, ya, ok, ahí se ve, ¿ya se ve? ¿sí se ve? ok, voy a hacerlo de nuevo, ¿ok? voy a borrarlo, a ver, vamos a compartir de nuevo, voy a compartir de nuevo, de repente por ahí se, a ver, ¿ahí se ve? sí, ya creo que sí, ¿no? sí, ya, inicio, voy a inicio, doy clic en inicio, y luego, añadir página, añadir página, cuando yo doy añadir página, ¿qué es lo que va a pasar? aparece un nuevo tema, observen ahí, ahora nuevamente, nuevamente voy a ir, aquí en inicio, añadir página, y me va a aparecer el tema 2, nuevamente voy a inicio, pero ¿qué pasaría si yo le doy en tema, y añado página? ¿a dónde se va a ir la página? al tema, como si fuese un subtema, ya lo hice así profesor, le doy con la flechita, y se vuelve acá, ¿no? ahí está, entonces, cada uno de ellos, va a ser un link, va a ser, va a tener contenido, entonces, hagamos 5 páginas, ¿de acuerdo? inicio, inicio, añadir página, inicio, añadir página, 1, 2, 3, 4, 5, y a inicio, a inicio, le doy doble clic, y le pongo un nombre, yo le voy a colocar, aprendo en casa, ya está, para colocar todo mi material, de aprendo en casa, ahí voy a colocar todo mi material, y ya está, aprendo en casa, es más, yo le digo, no, quiero, material de aprendo en casa, material, y experiencias, de aprendo en casa, listo, acepta, material y experiencias, de aprendo en casa, listo, claro, pueden hacerlo como si fuese un portafolio del docente, ¿no? Pueden hacerlo como si fuese un portafolio del docente, por ejemplo, y lo pueden tener ahí, y lo pueden ir aumentando, 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 y luego al final los cuelgan, y lo envían al profesor, ahí está todo mi material, profesor, no se preocupe Juancada, ¿qué tal? ¿qué tal Juan? ¿qué tal? Sí, un portafolio virtual del docente, ¿no? Ahí pueden colocar, en el tema 1, por ejemplo, yo voy a colocar, doble clic, y le pongo, semana 1, semana 1, en el tema 2, le coloco, semana 2, en el número 3, le coloco, semana 3, en el 4, semana 4, semana 5, ahí está, 1, 2, 3, 4, ahí está, listo, aunque ustedes pueden hacer, pues como le dije, ustedes pueden hacer de esto, pueden hacer de sus clases, de sus materiales, de sus videos, ¿no? Para tener solamente sus videos. No, el gestor de estilos es general, por ejemplo, ahora yo voy a visualizar utilidades, visualizar previa, ahí está, miren, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, y el material de experiencias. Sí, ¿se vio o no se vio? A ver, creen sus menús, por favor. Sí, ok, a ver, sí, ok, ahora estamos, primero, creamos la estructura, sí, primero creamos la estructura, ¿de acuerdo? Primero quiero que me creen la estructura, ahí, y luego den utilidades, visualizar, vista previa, o visualización previa. Aquí ya no es en el ojito, recuerda que nosotros lo hacíamos en el ojito, ¿no? Aquí ya no es en el ojito. A ver, me dice por ahí Fanny, o sea que cada semana me puede presentar sus contenidos con enlaces, sí, así es, ustedes cada semana pueden tener, incluso en la semana uno, yo puedo colocar, agregar una subpágina, por ejemplo, en esta semana uno, puedo colocar solo videos, videos, y ahí voy a colocar solamente videos. También voy a colocar en la semana uno, voy a añadir una página, y a esa de ahí le voy a llamar, por ejemplo, trabajos. Listo. Yo cuando visualicen, cuando voy a utilidades, visualizar previa, voy a encontrar semana uno, videos, y trabajos, en la semana uno. En la semana dos, nada, bueno, en la semana uno, sí, se desglosa. A ver, dice, esta clase es interesante, ojalá más adelante también enseñemos. Sí, no hay problema. Ok. Ah, cuando lo hemos guardado, recuerdan guardar como, al inicio, al inicio, habíamos quedado archivo, guardar como, sí, ahí se guarda, y ahí se guarda ya el, sí, ustedes pueden crearle el nombre que ustedes gusten, le dan doble clic, tienen que darle doble clic, en el nombre, doble clic, profesora, profesora Velázquez, doble clic, sí, se guarda en su PC, claro, se guarda en el punto Excel, es Excel y Arne, sí, es un score, o en zip, sí, lo pueden volver a editar, por eso es que ustedes van guardando, almacenando, almacenando, al final lo suben a la nube, y se presenta, así es, así es Zarela, para que escribas encima de ello, tienes que darle doble clic, en la semana 2, voy a hacer nuevamente, añadir página, doble clic, y le coloco acá, ¿no? videos, videos, yo lo estoy colocando así, ¿no? ustedes pueden, en la semana 2, añadir página, y ahí, le doy, trabajos, ojo que, para esto, para esta sección, colegas, en esta parte de videos, trabajos, videos, trabajos, ya, hasta ahí, yo estoy haciendo, ahora sí, voy a insertar material, sí, voy a insertar material, ¿de acuerdo? Ok, Víctor, por ejemplo, voy a, ¿cómo borro el 5? me doy clic en el 5, y borrar, y le doy sí, y se borró la semana 5, doy clic en la 4, borrar, sí, observen, clic en la 3, voy a hacerlo acá, nada más, clic en la 3, clic aquí, luego borrar, borrar, le doy borrar, y de acá de borrar, de aquí, tengo que venirme acá, y darle sí, para borrar, ¿de acuerdo? ese es el procedimiento, para borrar, un archivo, ah, ¿cómo lo comparten? cuando ya lo subimos, a la nube, lo vamos a subir, por eso que nosotros tenemos, un, a ver Ruth, señorita, Raquel, a ver, yo se los paso, creo que por acá lo tengo, descargado el archivo, a ver, su ordenador, voy a, por aquí, por aquí, creo que lo tengo, creo que aquí está, no me permite, para qué renombrar, renombrar es para, es como editar el nombre, renombrarlo, o editar el nombre, señorita, este, Raquel, si lo puede descargar, lo sube a la nube, para que le dé directamente, a la profesora, para que lo descargue, su computadora, ahora si, fuese tan amable, a ver, vayan haciendo eso, por favor, vayan colocando su menú, si, para modificar el nombre, a ver, este Ruth, puede mostrarnos su pantalla, Ruth, a ver, o si, ok, ahí está, finish, dele finish, ajá, listo, ya está, next, ese, ajá, instala, listo, ya, ahí va a tener que, va a demorar un poquito, ahí está instalando, ahí está instalando, déjenlo que instale, no lo toque, ok, está instalando ahí, y ahorita lo vamos a ver, no se preocupe, profesor, una pregunta, como no, dime, dígame, dígame profesor, sí, profesor, con el sitio, en las cuales, por ejemplo, Excel Learning, por ejemplo, a mí no me permite mostrar la visualización, de lo que yo he creado, prácticamente, el material, o sea, lo que hemos hecho, he creado las carpetas, todo, pero no me permite visualizar, en Google, a ver, muéstrame, muéstrame su, su, pantalla, ya veo, profesor, por ejemplo, mira, este, me pide esto, no, 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 por ejemplo, yo ya creé, a ver, yo he creado esto, ah, listo, ahora denle utilidades, utilidades, arriba, clic, aquí, sí, ahí, le doy clic aquí, me sale esto, esto me sale, profesor, ya, ese es profesor, ahí, véanlo, ahí está, ese, ese es porque usted ha utilizado ese diseño, ah, entonces tengo que instalarlo a la plataforma, entonces, para verlo en la, ahí está lo, de manera local, claro, para que pueda usted verlo en Google, tenemos que subirlo, así como hemos subido Ardora, Edilín, igualito, ah, pero todavía no llegamos a exportar, por eso estamos recién empezando, ah, ya, porque como usted me está mostrando ahí en su pantalla, y yo no puedo, acá me pide el siguiente, siguiente, dice, no, dele en semana, dele clic en semana, semana uno, ah, le doy aquí, sí, ahí está, ve, ahí está, ahí está, ahí está, está todo ahí, lo que pasa es que, es de acuerdo al diseño, mi diseño es diferente, yo he elegido el otro diseño, usted ha elegido ese diseño, por eso se visualiza así, ah, ya, gracias, gracias profe, la profesora Ojeda necesita compartir también su pantalla, ya, a ver profesora Ojeda, comparte su pantalla, ok, no se ha podido encontrar el software para ver este archivo, nombre del archivo, ya, de repente, el, 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 no lo tienen también el, el descomprimidor, el chip, no, tienen que tenerlo, a ver, ah, sí profesora, de repente, el, ok, ahorita vamos a hacer una retroalimentación, Roy, de acuerdo, antes de empezar, antes de empezar a subir los materiales, voy a, voy a hacer una, una retroalimentación, de acuerdo, ¿cómo hago profesor? cuando yo ya instalé, sí, voy a hacerlo rapidísimo, ok, listo, voy a cerrarlo incluso el de acá, ya voy a cerrar mi exe, voy a abrirlo de nuevo, ok, voy a cerrarlo, abandonar, listo, voy a hacerlo nuevamente, sí, una vez que yo he instalado, he descargado, voy a hacerlo rápido, he descargado de Microsoft Windows, la versión instalable, lo he instalado, que eso ya depende de su computadora, yo en la parte inferior, voy a encontrarlo, en Windows, la banderita, le coloco la banderita Windows, y coloco Excel, de repente, uff, digo para buscarlo, y le doy clic en Excel, y me va a abrir, el Excel por primera vez, entonces, yo le voy a dar aquí, en español, y en Grom, sí, en Grom, ahí está, y le doy guardar, listo, ahora, yo lo tengo que guardar, archivo, guardar, ¿cómo? como paso número uno, archivo, guardar, ¿cómo? para tenerlo, ya, lo voy a colocar aquí, en mi escritorio, y lo voy a llamar, por ejemplo, clase hoy, clase hoy, clase hoy, ¿de acuerdo? clase hoy, listo, y le doy guardar, ya se guardó, como clase hoy, ok, ahora le dije, paso dos, vamos, yo no tenía modo avanzado, le doy clic acá, en modo avanzado, para ver mi estilo, ¿de acuerdo? para ver mi estilo, le doy clic en modo avanzado, y me voy a estilos, y le doy gestor de estilos, pero aquí yo tengo varios estilos, de repente, me interesa el kit, ya no importo, pero yo tengo la posibilidad, de importar, en mi gestor de estilos, irme, al banco de estilos, y ver, un estilo, que de repente, me guste, y, yo lo pueda importar, para que se instale, y poder utilizarlo, en caso que no, trabajo con esto, paso tres, creo la estructura, una vez que, guardé como, vi mi estilo, tres, creo mi estructura, mi estructura, voy, inicio, añadir página, inicio, añadir página, inicio, añadir página, hice tres, estructuras, sí, ahora, cuatro, le pongo nombres, a mi navegación, como paso cuatro, le pongo nombre, a mi navegación, a inicio, yo le llamo, aprendo en casa, le doy doble clic, en inicio, y se me apertura, una ventanita, y le coloco acá, materiales, y experiencias, de aprendo, en casa, y le doy, aceptar, y se guardó, mi título general, ahora, en el tema uno, yo lo coloco, doble clic, y le coloco, semana uno, y le doy guardar, al número, tema, siguiente, le coloco, semana dos, y le doy aceptar, en el tres, le coloco, semana tres, y le doy aceptar, ahí yo tengo, tres semanas, sí, tres semanas, que lo he podido hacer, y en cada semana, voy a, a colocar, a organizar, mis materiales, sí, por ejemplo, en la semana uno, yo le decía, no, voy a colocar, me coloco la semana uno, y añado página, me voy a la semana uno, y le añado dos páginas, aquí le colocaba, doble clic, siempre doble clic, para renombrar, y coloco videos, videos de trabajo, listo, videos de trabajo, y acepto, y el otro, eh, materiales, de trabajo, por ahí me decía, por eso puedo hacerlo, como un portafolio, puedo hacerlo para, escritores, puedo por ejemplo, colocar escritores, peruanos, puedo hacer bastante material, es un gestor, importante de contenidos, hasta ahí me quedé, sí, ok, hasta ahí, hemos hecho un recuento, más o menos, de las actividades, ok, pueden compartir, a ver Fanny, listo, a ver, ahora vamos a ingresar contenido, muy bien, ya lo he hecho, por ejemplo, aprende en casa, tutoría, primero, fecha de actividad, video de clase, retroalimentación, muy bien, muy bien, sí, está bien, este, Fanny, Fanny corazón, muy bien Fanny, ok, listo, ahora sí, ahora sí, vamos a ingresar material, ok, a ver Dolores, compártanos, Dolores puede compartir, sí, ahora, tengo que tener mi material, no, para poder subir ahí, mi material, todavía estamos por ahí, denle clic donde dice, versión instalable, Windows, Microsoft Windows, versión instalable, bajo, ajá, clic, ahí abajo, se va a cargar, sí, ahora sí, no, 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 deje compartir, vamos a ayudarle a la profesora, el resto vaya buscando su información que va a subir, busquen un video de YouTube, por favor, lo primero que quiero que coloquen un video de YouTube, para su material, sí, busquen un video de YouTube, ahora sí, denle clic, profesor, ahí donde dice, Inter, abajo, sí, un minutito, abajo, no, no, abajo, abajo está ya, abajo está descargado, abajo, denle clic, doble clic, ajá, denle aceptar, le va a salir, usted desea que haga cambios, ok, sí, profesora, y ahí empieza a instalarlo, por favor, sí, ahí empieza a instalarlo el software, a ver, Antonio, Antonio y Edward, son la muerte, son terribles, muy bien, ok, ¿qué les parece? ¿Hasta ahí qué tal? Tienes que darle check en el estilo, pues, no, tienes que darle check en el estilo, y se va a cambiar, ok, dele sí, profesora, tiene que instalarlo, ¿qué le salió? ¿me puede escribir qué le salió? No, ya está instalando, profesora, ya está instalando, sí, cualquier video, ok, muy bien, fácil, ¿no? está fácil, ya muy bien, por ejemplo, ahí está la semana, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente, por favor, ok, guardar como, archivo guardar como, muy bien, ahí está, genial, ahora sí, voy a compartir, vamos a avanzar con un poquito la actividad, ¿de acuerdo? Dolores, debe tener algún inconveniente en su máquina, voy a dejarle una actividad a Dolores, y te ayudo, ok, a Dolores, ¿de acuerdo? Dame un segundo, Dolores, voy a enseñarles la actividad de cómo, pero sí, presta atención, para que después lo puedas hacer, no está complicado, ¿de acuerdo? Porfa. No abre, Román, ok, voy a darle, dejarles actividad acá a los profesores, para que avancen el primer menú, y luego ya, me trabajo con ustedes, para que, para poder ver cuál ha sido la dificultad, ¿sí? Ok, Jesús, anote, señorita Raquel, ¿está en línea, por favor? ¿sí? Sí, profesor. Ya, hay profesores que tienen algunas dificultades, vamos apoyándoles, por favor, ¿sí? Estoy por el WhatsApp, este, haciendo. Por el WhatsApp, por favor, captura de pantalla a la señorita Raquel. Voy a tener un poco de paciencia, porque me está un poco lento el WhatsApp. Ya. Ok. Pero sí estoy respondiendo. Sí, la próxima hacemos, si no, este, hay un grupito, lo jalamos al, a un grupo pequeño, más rápido, creo. Bien. ¿Cómo agregamos videos y textos? Vamos a dar clic en la primera, en el primero, en el número uno, den clic en su primer título, y ahora en la parte inferior, dice texto. ¿Sí? Dan clic en la primera, en el número uno, y en la parte inferior, dan clic donde dice texto. Ajá. Les aparece así, ¿o no? ¿Sí? Aquellos que están en estilo, den clic en el tipo de estilo, ¿ya? El tipo de estilo. Jody en Kids. Ahí está. Ahora sí. Dan clic en la primera, y luego dan clic en texto. ¿Ok? Ahí está. En el texto, vamos a ver, yo por ejemplo, Aprende en Casa, voy a hacer, este, una descripción, de actividades. ¿Ya? Voy a hacer mi descripción, descripción, y puedo hacer una descripción, y en la parte, en la parte aquí, ya yo puedo escribir, puedo pegar. Lo importante de Excel Learning, es que tú puedes copiar formatos, puedes copiar formatos de Word, formatos de PDF, fórmulas, etcétera, y lo pega, en este, el mismo formato, ¿no? Ok. Por ejemplo, si yo quiero insertar un PDF, supongamos que voy a insertar un PDF, observen por favor, ¿Sí? Primero observen, ¿Sí? Un minutito. Voy a entrar aquí, donde dice Aprende en Casa, ya, Aprende en Casa, ahí está, Aprende en Casa, y voy a buscarme, de repente, de secundaria, de primer grado, de comunicación, ya está. En la semana 27 estoy, semana 27. Listo. En la semana 27, hay algunas actividades, un planificador, incluso hay un video, ¿Sí? Y hay, eh, recursos, por ejemplo, PDF, acá hay un PDF, yo lo copio, clic, copiar, miren, copio el link, ya, el link, y me voy a ir, a mi Excel, y aquí, yo voy a colocar, por ejemplo, eh, sí, puedo hacer, incluso mis tablas, ¿De acuerdo? Pero voy a, a enseñarles primero, voy a enseñarles primero, a colocar material, ¿Sí? Clic en enlace, le coloco aquí, el link, y aquí le coloco, material, uno, supongamos material uno, viste emergente, y le doy agregar, cuando yo le doy, y acá abajo le doy, acá sí, me va a aparecer ahí, ¿Sí? Observen. Entonces, cuando yo vaya acá, en mi, lo voy a hacer de nuevo, ¿Ok? Lo voy a hacer de nuevo, pero, por ejemplo, ¿Cómo está quedando? Por ejemplo, voy aquí, puedo, darle acá, ¿Sí? ¿Se va? Entonces, descripción de actividades, o acá puedo colocar, eh, descripción de actividades, ahí está. ¿Cómo lo hago? Observen, lo voy a hacer de nuevo, quiero que lo hagan ustedes, ¿Ok? Voy a hacerlo de nuevo, voy a eliminar acá, me voy en la primera, me voy en la primera, y voy a colocar aquí, texto, texto, y aquí voy a colocar, presentación, presentación, de mis materiales, ¿Sí? Presentación, y acá quiero colocar un video, que yo he hecho, o que de repente, lo puedo jalar de acá, de Aprende en Casa, o un PDF, supongamos que ya, tengo acá, eh, un video, aquí copio, copio el URL del video, puedo copiar el URL, o el código de inserción, eso es lo, lo importante de Scorn, copio el URL, me voy aquí, y lo pego, pego el URL, ahí está, y digo acá, video, de presentación, y lo coloco en emergente, y lo acepto, cuando yo voy a dar, aquí abajo hay un check, acá abajo hay un check, que le permite a mí, decir que está bien, tengo que darle ahí, en ese check, sí, le doy clic aquí, y cuando yo voy a visualizar, a utilidades, visualiza previa, me va a salir, el video, ahí me sale el video, es más, yo puedo personalizar, cómo quiero que aparezca el video, eso lo vamos a ir viendo, en esta semana, en las clases que estamos haciendo, ah, cómo está el archivo, ok, quiero, supongamos que yo tengo un archivo, en mi computadora, sí, como, supongamos que yo tengo un archivo, en mi computadora, voy a eliminarlo, voy a eliminarlo, y voy a ir nuevamente acá, supongamos que voy a insertar un texto, lo primero que estamos haciendo es texto, sí, y quiero subir un archivo, aquí vamos a colocar aquí, por ejemplo, Juan, presentación, ok, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? vamos, a ver, por eso, los PDFs o Word, o videos, que son los temas, no deberían ir en las semanas, en las semanas, Sí, eso es de acuerdo, Antonio, a lo que ustedes puedan organizar su material. Y obviamente en este momento estamos viendo cómo organizar nuestro material. Primero hicimos esto. Por ejemplo, yo no pude haber colocado, supongamos, yo no pude haber colocado esto. A ver, denme un tema para que tengan una idea de cómo poder organizar su material. ¿De acuerdo? A ver, un tema. Sí, a ver, denme un cuento. Ya, cuentos. Voy a colocar aquí cuentos. Cuentos, cuentos de Aprende en Casa. Porque hay muchos cuentos, ¿no? Aprendo en Casa. Listo. Y quiero tener solamente un bloque de cuentos de Aprende en Casa. Entonces voy a tener cuentos aquí. Por ejemplo, cuento 1, cuento 1. Y aquí puedo tener el cuento 2. Entonces, yo voy a ir organizando mi material, ¿no? Entonces yo puedo hacer los materiales. Estamos en la estructura. Lo importante, lo principal es que estamos en la parte de la estructura. Y en la estructura nosotros vamos a poder insertar este tipo de materiales. Quiero mostrarles por acá. ¿Sí? Voy a mostrarles. Podemos insertar textos. Podemos insertar tareas o dejar tareas. Podemos insertar actividades como, por ejemplo, actividades de GeoGebra. Actividades desplegables. Cuestionarios, Scorn. Lista desordenada para poder ordenar. Preguntas de efecto múltiples. Podemos insertar preguntas de selección múltiple. Preguntas válidas. Rellenar huecos. Videos interactivos. U otros también elementos como descargar fichero fuente. Podemos añadir una opción para que ellos puedan descargar también ficheros adjuntos que podemos agregar algunos archivos adjuntos para que ellos, al material que podemos. Sí. Galerías de imágenes. Pueden agregar notas y hasta rúbricas. Rúbricas de ejemplo que pueden tener aquí. Rúbricas para evaluar el trabajo escrito. Y tienen varias rúbricas. Eso es lo que podemos agregar en todo este material. Aparte de que nos da en texto, en texto nos da la posibilidad de darnos aquí, en la parte de texto, nos da la posibilidad de agregar. Vamos a eliminar aquí. Vamos a eliminar. Lea y comparte, por ejemplo. Complete, ¿no? Ahí para poder, este, los materiales que hemos estado viendo se van agregando automáticamente, ¿no? Se van agregando. Entonces, lo que quiero que ustedes por ahora es me exploren. Sí, a mí no. El trabajo, quiero que ustedes exploren el Excel y Armin. Sí. Quiero que, por ensayo error, quiero que exploren primero. Traten de, cada vez que yo hago un link en alguno de los elementos, yo puedo agregar material. Puedo agregar fotos. Puedo agregar videos. Puedo agregar descargas. Sí. Y, lo importante es que, lo bueno que también es que, sí, puede, puede, puede hacerse en la misma ventana. Por ejemplo, observen. Ya, supongamos que yo quiero hacer esto, ¿no? En la semana voy a agregar un texto, ¿de acuerdo? Y quiero un link. Voy a agregar un link. Este link, ¿yo lo puedo hacer en una ventana emergente o como que no? Quiero que solamente aparezca en una nueva ventana, ¿sí? Por defecto me va a aparecer en una nueva ventana. El destino, ventana nueva. Nada más. Y cambio aquí, ventana, ¿no? Para que puedan ver. Aceptar. Listo. Acá tengo que colocar un título. Un título. ¿Ten lo malo colocar? Ahora, cuando yo lo veo aquí en, en visualizar mis páginas, y yo le doy aquí ventana, me va a abrir en una ventana nueva. ¿Sí? Pero si yo le doy en ventana emergente, me va a salir en una ventana emergente. ¿Cómo inserto un video? Ok. Voy a insertar el video. Clear hecho. Copiar código de inserción. Es diferente ya, ¿no? Voy a cerrar aquí. Copio el código de inserción. Me voy aquí. Voy a eliminarlo. Voy a editarlo. Y yo no quiero el link, sino que quiero insertarlo. Entonces, aquí hay un botón que dice en ver. Pego. Y ahí aparece el video. Acá tengo un código. ¿Recuerdan ese código de mayor-menor? Que tenemos, que siempre nos hemos utilizado también en la plataforma CITAR. Y aquí le doy en. Y cuando yo voy a ver en mis visualización previa, ya voy a encontrar ahí el video. ¿No? O sea, puedo insertar, como que puedo colocar el link para verlo en ventanas emergentes. ¿Cuál es la diferencia entre insertarle un link y hacerlo como usted ha hecho? ¿Cuál es la diferencia entre insertarle un link para verlo en ventanas emergentes? Ok. Hay dos cosas que creo que diferencien. Una cosa es embebido y otra cosa es insertado. ¿Sí? Insertar o colocar un link es un enlace donde yo doy clic y me abre o a una ventana emergente o a una página nueva. Mientras cuando yo doy insertar el código embebido, el video se inserta directamente. No tengo que darle clic para que se vaya a otra ventana. Esa es la diferencia. Eso es que cuando yo doy aquí, en esta parte del video, o doy clic. O copio el URL o inserto o copio el código de inserción. Son dos cosas. Si copio el código de inserción es que quiero que el video se inserte en donde yo voy a querer. Si coloco, si copio o doy clic en copiar el URL, quiero que ese de ahí me dé un enlace a una ventana nueva o a una ventana emergente. ¿Sí, profesor? Sí, gracias, profesor. Gracias. Ok. Lo recomendable es de acuerdo a lo que... Por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo esto, ¿no? Supongamos que va a depender lo recomendable de lo siguiente. Por ejemplo, voy a editar. Observen aquí. Ok. Voy a editar. Observen aquí. Voy a colocar un texto. Pero aquí yo voy a colocar una tabla. Voy a insertar una tabla. Una tabla de dos. En uno voy a insertar. Voy a insertar. Y en el otro yo le voy a colocar el link. El link. Para que más o menos el link. Ahí está. El link. Y yo le voy a colocar emergente. Emergente. ¿Listo? Y quiero que dé en una ventana emergente. Y al aceptar, yo, aquí con el check en la parte inferior. Sí, ahora estoy haciendo las dos cosas para que más o menos tengan ahí. En una, yo he insertado. Aquí yo le he insertado en la primera. Y en la segunda, le he colocado en un video emergente. Ahí está. Bueno, he copiado mal, pero bueno. Ahí está. ¿Cómo hago el código de inserción? El código de inserción es la siguiente. Yo doy clic derecho y copiar código de inserción. Nada más. Copiar código de inserción. Me voy a mi Excel Learning. Aquí. Y bueno, voy a eliminarlo. Voy a eliminar aquí. Voy a agregar un texto. Un texto. Un texto T. Y voy a insertar. Para insertar, voy a darle clic aquí. Le voy a enseñar aquí el código. ¿De acuerdo? Para que se vea grande. De repente no lo están diferenciando bien. ¿Se ve ahora sí? ¿Aquí? ¿Aca se ve? Sí, profesor. Ok, le das clic ahí y automáticamente te va a salir una ventana acá. Pegas el código y aceptas. Y se insertó el video. Ok. Profesor, antes preguntaban si se podría subir un video desde tu sistema. Si se puede, profe, haciéndole clic en video. Yo ya le subí ahorita. Video desde el sistema. Haciendo clic en video nada más. En la herramienta video dice. Y hace clic ahí y se suben los videos que están en el sistema. En la laptop. Aquí hay un otro tema que puedes colocar el código embebido. O puedes subirlo. En general, acostadito, hay una lupa. Abajito, abajo, hay una lupa. Y puedes cargar. Ahí puedes insertar el video. Simplemente el código embebido. Lo coloco a los atributos. Bueno, atributos no están utilizando. Código embebido o el general. Ahí está. Y le pueden colocar incluso las dimensiones de su video. ¿Cuánto quieren? Generalmente, 500 por 300 son los videos, ¿no? 500 de largo, 300 de ancho. Igual imágenes. O pueden subir sus imágenes de su computadora. ¿No? Con su dimensión también, ¿no? Bien. Es bastante interesante, ¿no? Bastante importante conocer el Excel Learning. Porque nos facilita bastantes cosas. Y luego lo vamos a tener que subir. La próxima clase vamos a continuar con el desarrollo de Excel Learning. Vamos a ir ahondando un poquito más en las herramientas, en los PDFs, en las demás actividades. Cómo insertar Geogema, por ejemplo. Cómo insertar otras actividades, ¿no? Entonces, colegas, hasta aquí, en la clase del día de hoy. Sí, el Excel Learning funciona con, bueno, con todas las plataformas bien estructuradas. ¿No? Bien estructuradas. Así es. Profesor Salinas. ¿Cómo estás? Quiero pegar un Word. Ya. Miren, por ejemplo, ya están trabajando los profesores. Copia el Word y lo pegan, profesora. Copia el texto. Ahí está, por ejemplo. Ahí está. Lo abro y lo selecciono y lo pego. Sí. Copia y pega. Ya. Miren, por ejemplo, hay un profesor que ya ha puesto su blog. Muy bien, profesor. Genial. Es bastante importante. Y lo pueden mostrar, todas sus evidencias lo pueden mostrar a través de un Excel Learning, ¿no? A su director o a sus padres, familias, a sus profesores, ¿no? Pueden mandarle un Excel Learning y ahí están todas sus evidencias de trabajo. Muy bien. Y, profesor, ¿cómo se cuelga esto para que esté navegando por Google? Ya. ¿Cómo lo subimos entonces esto a la nube? Observen aquí, ¿ah? Yo, por ejemplo, tengo, voy a subirlo acá. Tengo una página en la aula virtual, ¿recuerdan? Es la única forma. No van a poder, no hay otra forma de subirlo a la nube. A menos que ustedes, uno, compren un hosting. Dos, instalen el filecía. Y es todo un proceso para subirlo. Es como cuando suben una página, ¿no? Entonces, la forma más rápida es a través de la plataforma. Dan publicar score. Seleccionan el archivo y le va a generar. Por ejemplo, Expo 13. Abrir. Colocan el título y le dan OK. Y subió. Así como lo he hecho yo. Acá está. Expo 13. Le doy aquí en la click y ya está en la nube. Es de acuerdo donde está mi carpeta, entonces, guardado todos los archivos. Sí, ahí está, ahí está, sí. A ver, este, Norma, a ver, ahora sí, voy a ayudarle, voy a estar acá todavía, colegas. Voy a ayudarle a los colegas que se han quedado en estilos. A ver, Norma, ¿puede compartirme su pantalla? Profesor, luego lo espero un momentito. Sí, no hay problema. A ver, compárteme su pantalla. Compárteme su pantalla, aquellos que tienen dificultades. Norma, de repente en el tema de estilos tenías que dar en avanzado. ¿Le has dado click en avanzado? ¿Le has dado click en avanzado? A ver, archivo, de click en archivo, por favor. Archivo. Nuevo. Proyecto. No le, no le carga, ¿no? Ya. Profesor, va a tener, sí, no ha cargado, no ha instalado bien el programa. ¿De dónde le instaló? A ver, muéstrame su pantalla, ¿dónde le instaló? Muéstrame su pantalla. Sí, tiene que dar click en textos, este, Junior. Das click en textos y ahí hay un, un, a ver. No, no, en Google, profesor, ¿de dónde? A ver, dele doble click en ahí, dele doble click. Se le invita igual a los profesores que esta quincena, este quince tenemos un curso taller gratuito en el cual van a poder ver todo lo que es un aplicativo móvil y van a poder tener, dele y click, ok, guardar, guardar, dele guardar, abajo guardar y el aplicativo móvil, aula virtual y web, ¿sí? Guardar. Ya, profesor, ahora sí cargó bien. No había cargado bien su, a ver, vamos a ver, creo que ya cargó. Sí, ya cargó bien, profesor, así, dele modo avanzado, modo avanzado. Sí, sí, claro que sí, acepté. Sí, tiene que tener bien claro en dónde lo están guardando, Javier. Ahora sí, de, este, ya bueno, ya, ya lo, ya lo vio, no había, no había cargado bien. Sí, así es. Pueden guardar todas sus evidencias, pueden tener todo un tema de materiales con este tema de Excel y Arne, ¿no? A los profesores de AIP también pueden ayudar a los profesores para que puedan trabajar. El manual se los estoy mandando mañana, entonces, colegas, que tengan muy buenas noches. Si hay alguien que tuvo dificultades, no sé, como dicen, hable ahora o calle para siempre. Y profesor Jalín, es una consulta. Sí, 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 sí. Yo, profesor Juan. Un minutito, un minutito. No se preocupe. Ok, profesora, muy bien, muy bien, está que queda muy bien su trabajo. ¿Cuál es la dificultad? Está bien. Ah, guardar como, dele guardar como. Guardar como, profesor Rolando. Muy bien el trabajo. Profesora, compárteme su pantalla ahora. Johnny, por favor, compárteme su pantalla. Rolando, tienes que guardar como. Ah, el software que nos tocó hoy día es Excel Learning. El software que nos tocó hoy día es Excel Learning. Excel Learning. Profesor Juan, disculpe. A lo mejor, Johnny. Johnny, dime, Johnny, ¿qué pasó? Cuando he hecho la descarga, me sale Inter, Excel Insta, ¿eso es? Sí. Inter. Y una vez he hecho la descarga, ¿qué hago de ahí? ¿Qué proceso viene? Ahí me queda porque se me fue la señal. Ya, un minutito, profesor. Aceptar, dele. Ahorita me comparte pantalla para indicarle, profesor. Aceptar, dele. Ah, ya voy a abrir entonces, ya. Sí, por favor. Aceptar, aceptar. Listo. Profesor, mi consulta era cuando usted, usted había puesto tema uno, tema dos, y yo cuando lo pongo me ha salido así, tema, sección, unidad. Ah, ya, denle click en sección, denle click en sección. Ahí. Y abajo hay una flechita, hay una flechita, déle la flechita. Ajá, ahí. ¿Ahí? Sí. ¿Aquí? Sí, denle click. Ahí se van a ir ordenando. Usted lo va a ir ordenando. Ah. Si lo hizo mal, lo va a ir ordenando ahí. Ya, la flechita es, ¿no? Ya, listo, gracias. Ya, profesor. Yo quiero guardar un recurso de plataforma, pero también lo tengo en mi, en una carpeta en mi máquina. ¿Cómo hago para agregar el recurso de plataforma? ¿A la plataforma? De plataforma o de mi carpeta, en mi máquina lo tengo, pero yo quiero colocar acá en una, en, o sea, yo he hecho mis semanas, seis semanas, he hecho mis sesiones también, en una sesión he puesto video, ya puse mi video, ahora he puesto material docente, dentro del material docente he puesto material web y material adaptado, entonces yo quiero guardar el material web. ¿Cómo hago? Ya. ¿Quiere subir su material? ¿Tiene una página web usted, algo así? No, yo quiero guardar el material que nos da. ¿En PDF su material web? ¿En qué, en qué formato está? Yo he descargado nada más. A ver, compártame su pantalla. Pero no, es que yo no puedo compartir mi pantalla porque sube mi máquina y mi celular. Ya, a ver, si le, si le capto, por eso yo ni me puede compartir su pantalla. Este, a ver, si le capto la idea. Usted tiene, ha hecho su semana, si quiere subir un material que se llama, eh, material web. Recursos web. Recursos que da la plataforma para el segundo de secundaria. Ya, ese material usted lo ha descargado. Ese, ese material que usted ha descargado, ¿en qué formato está? Ah, solo lo he descargado, no sé en qué formato está. Lo he descargado y lo he guardado, nada más. Ya, pero ¿qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué material es? No, 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 no sé. Para darme una idea, ¿qué es? ¿Qué es lo que usted ha descargado en sí? O sea, cuando este, el Minedu nos da, por, por áreas, nos da recursos. PDF, está en PDF. Ya, pues, sí, creo que está en PDF. Ya, ya, profesor, ya selecciona ahí su, tiene que seleccionar un estilo. Ya, profesora, ahí, ahí donde dice, eh, subir material, archivos adjuntos. Y le da importar, profesor, importar. Abajo dice archivos adjuntos. Lo ve, no sé si lo ve en la parte de recursos, en la parte inferior. Ahí, hay uno que es archivos adjuntos. Le da click ahí y usted va a poder subir un archivo. Si es PDF. Ya, ya, yo voy a ver, a ver archivos adjuntos. Denle ahí, importar, profesor, importar estilo. Ajá. Y se va a importar. Ese estilo es para el diseño o plantilla que ustedes necesitan tener, ¿no? Listo. Ya, profesor, cierre en esa parte de ahí. Ah, el jueves ocho es feriado, ¿no? Uy, uy, uy. Ya le mandaremos el comunicado. Hay que respetar los feriados. ¿Y dónde le busco? ¿Dónde le busco ahí que ya importé? Ya, eh, en sus estilos, profesor. En sus estilos. Ah, ya. Ya, profesor. Ah, ok. No es feriado. Ah, juega la selección. ¿Cuándo? ¿El ocho? Ok. Ok, voy a ver. No, no sé. Sí, sí, es feriado. ¿Cómo está? ¿Es feriado el ocho, señorita Raquel? Sí, es feriado. Sí. Entonces, vamos a tener que posponer la clase, pues, ¿no? Es feriado. Yo sé que ustedes están cansados. Están con un montón de actividades. Sí, vamos a tomarnos entonces ese descansito, ¿ok? Vamos a mandarle un comunicado, señorita Raquel, para que el jueves feriado, pues, vamos a continuar la otra semana. Pero yo les mando el manual para que ustedes vayan avanzando. ¿Les parece? Ok, yo les mando el manual porque como ya está fácil, no está complicado. Yo les voy a mandar el manual completo. Y la próxima clase, aquellos que hemos tenido dificultades, ya solucionamos. Ok, ok. Sí, el manualcito. Le hemos enviado un manual primera parte, pero yo pensé que no iban a avanzar, pero veo que ya avanzan bastante bien ustedes, ¿eh? Veo que ya no tienen muchas dificultades. Y eso es gracias al esfuerzo de ustedes. Colegas, entonces, vamos a quedar ahí. A ver. ¿Sí? Sí.